La manipulación de los demócratas no tiene nombre. Las fronteras, las jaulas, los niños siguen en las jaulas, los inmigrantes siguen llegando, la gente sigue muriendo en los caminos. Y ahora, Kamala, ¿qué hace Kamala? ¿Qué hace Biden? Miren, Washington, las mentiras de ustedes han llevado a cientos de cubanos a pasar por esto. Mira este cadáver en un río, en la selva del Darío. Mira aquí. Señor, aquí se ve todo, aquí en la selva esta. Un cadáver aquí, mira, un cadáver. Y una peste de pinca. ¿Esas son por las mentiras de Biden? ¿Esto es por las falsas promesas de los demócratas? ¿Cuándo van a responder a esto? ¿Cuándo? Ah, no, pero Biden sale de la reunión con Putin y ataca a una periodista porque no le gustó la pregunta. Pero tampoco la prensa se hace eco de eso y descarna a Biden como hacía con Trump, ¿verdad que no? Hasta la propia reportera sintió que merecía. Ya Biden se disculpó, después se disculpó. Trump también se disculpaba y las disculpas de Trump no le importaban a nadie. ¿Verdad? Vamos a seguir viendo los resultados de las mentiras demócratas y todo el que votó por el señor Biden tendrían que sentirse avergonzados en este momento. Mire, una niña abandonada, una niña haitiana, abandonada en la selva del Dariel. Y unos cubanos que vienen cruzando fronteras la encuentran y le dan asistencia. Mire aquí. ¡Mamá! 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 Este no pesa, pico. ¡Este no pesa! El Mike que hay. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mimo. Juega galletita un poquito de galletita. Dale. A ver, vamos. ¡Der kinga señor! de pinga, de pinga pasa la bola, mira para atrás ¿qué bola que tú crees de esta historia? no, como los cubanos, no hay nada indiscutiblemente, por gusto dicen que vicio, que cosas malas en la selva lo más malo que puedes encontrar en la selva es una niña abandonada o algo así, o muerto, más nada así que no le cojan miedo a la selva no le cojan miedo eso es lo más terrible que le puede pasar hoy no le cojan miedo a la selva, dice el cubano ¿de quién es la culpa de todo esto? de la administración Biden, ¿quién dijo? la frontera abierta, aquí tiene que entrar todo el mundo este es un país de inmigrantes aquí vamos a permitir que todo el mundo llegue lo que está haciendo Trump es inhumano no, la culpa de esta niña abandonada es de Biden y sus mentiras y de Kamala y del partido demócrata la culpa de ese muerto es de Kamala, del partido demócrata, de Biden de todos los que votaron por ellos la culpa de la crisis con los niños en las aulas es de ustedes también ¿ustedes? se ha incrementado la inmigración ilegal ha aumentado un 87% ya los balseros, los cubanos llegando a la frontera ¿todo por culpa de ustedes? todo, ustedes son los culpables de todo este desastre y no son capaces ni siquiera de llamar por su nombre al desastre hay imágenes pues te voy a hablar de las mentiras demócratas hay imágenes